Buenos días, José Vicente, ¿cómo andas? Hola, buenos días, Sergio. Gracias por estar aquí. Aquellos que no conocen a José Vicente es, bueno, que te da pico venezolano y además, bueno, por eso lo he invitado hoy para analizar un poco lo que ha ocurrido en Siria y ver si podemos relacionar de alguna manera esto que ha ocurrido en Siria con lo que pudiera pasar en países de Latinoamérica, por supuesto, sobre todo en Venezuela. José Vicente, buen día. Buenos días, Sergio. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Gracias. José Vicente, ¿hay alguna comparación entre el régimen de Bashar al-Assad con lo que pasa en Latinoamérica? ¿Hay algún tipo de similitud que pudiera tener este régimen de Bashar al-Assad con los regímenes que hay en Latinoamérica? Bueno, Sergio, lo primero que habría que mencionar es lo despótico, lo brutal del régimen. Por favor, discúlpame que te interrumpa, José Vicente. Es factible. Tú tienes audífonos colocados. Los tengo puestos. Los quito. Que los puedes quitar, y disculpa, por eso es que... Y disculpa el abuso de mi parte, porque quizás no... Sí, porque se oye muy encajonado. Guárdalos. Guárdalos. Ok, listo. Ahora háblame. Ok, listo. Te escuchamos mejor. Gracias, un millón de gracias. No, no, con gusto. Vale. Bueno, te estaba diciendo que salvo, salvo no, entre otras cosas, lo despótico del régimen de al-Assad, es un régimen verdaderamente criminal, de una brutalidad represiva inmensa. Eso, evidentemente, lo ha venido usando también Nicolás Maduro, de la escuela que comparten, que es la escuela rusa, de cómo perseguir a los disidentes, de cómo someterlos, de cómo meter miedo, cómo aplicar terrorismo de Estado. Eso, evidentemente, es una comparación que hay que aceptar. Después, también, estamos hablando de un régimen que no tenía control total sobre el territorio, lo cual, por supuesto, permitió la formación de cantidad de grupos rebeldes alrededor del país, que, bueno, en un momento dado, cuando cae la capacidad de Rusia de seguir manteniendo al-Assad en poder, y los iraníes no pueden tampoco ayudar mucho, bueno, el régimen colapsa, era un régimen dependiente de esa ayuda extranjera, una ayuda efectiva, además, una ayuda con aviones, una ayuda con busques, una planta, una base militar rusa en el Mediterráneo, y eso, evidentemente, era lo que le daba su fuerza a al-Assad. Maduro tiene eso, pero no lo tiene de la forma que tiene al-Assad. De vez en cuando mandan unos rusos, unos barquitos a la Guaira a visitar por ahí, a dejarse ver, evidentemente, Rusia no tiene capacidad de imbricarse en una guerra en Venezuela, básicamente por la distancia y porque sus capacidades después de haberse enmarcado en la guerra de Ucrania han disminuido bastante. Prueba de eso es lo que está pasando en Siria. También hay, como hemos podido ver en Siria, una oposición fragmentada, una oposición representada por varios grupos. Mucha gente dice que es que no tienen capacidad de ponerse de acuerdo, y esto también tiene mucho que ver con la capacidad del régimen de reprimirlos, de evitar que se reúnan. Bueno, tal cual como se hace en Venezuela, donde tiene a seis secuestrados en la Embajada de Argentina, donde el presidente electo tuvo que salir del país, donde la principal líder de la oposición se encuentra en paradero desconocido. Bueno, ahí estamos viendo las situaciones. Y luego, los presos políticos, que bueno, parece ser que en Siria la cuestión es todavía más brutal desde el punto de vista del número de estos presos políticos y de la cantidad de años que han tenido retenidos en este país. A mí me parece que yo comentaba hace rato, disculpa José, decirte que te interrumpa, comentaba hace rato que incluso había muchos de estos presos que estaban en celdas subterráneas, como en las épocas de Hitler, incluso antes. Impresionante cómo existían. Y te pregunto, ¿esto pudiera estar? Porque inmediatamente yo, cuando vi eso, pensé en la tumba, por ejemplo, en Venezuela. Sí, sí. ¿Este tipo de cárceles, como las que hay en Siria, pudieran estar presentándose también en Venezuela? Bueno, fíjate, Sergio, que en este momento tenemos gente desaparecida en Venezuela. ¿Qué significa desaparecida? Bueno, la última vez que se supo estaba tratando de montarse en un avión para España desde Mariquetía. Desde ese momento no se sabe más de esta persona. Y así tienes una lista de personas que han ido desapareciendo. Simplemente no se sabe dónde está. Esto pasa, evidentemente, cuando un régimen intenta quedarse en el poder pasando por encima, la soberanía popular tiene que convertirse, tiene que hacerse más brutal en su represión. Tiene que aumentar el nivel del terrorismo de Estado. Tiene que hacer como King Kong, golpearse el pecho y gritar duro a ver si de alguna manera con eso logra seguir sometiendo a la población por la vida del miedo. Un aprendizaje de Siria que yo creo que es bueno decirlo es que al final la solución con Al-Assad, no sabemos qué va a pasar después, pero la solución con Al-Assad vino desde adentro. Fueron los sirios los que se organizaron de alguna manera y comenzaron a avanzar hacia Damasco y tomaron la ciudad y eso, bueno, terminó con Al-Assad montado un avión rumbo a Moscú. Eso en sí mismo te habla de que no importa la cantidad de ayuda internacional que puedas recibir, que no importa las sanciones que se puedan imponer, que al final lo más importante es lo que se pueda hacer desde adentro. No quiero que se me malinterprete diciendo que yo estoy mandando a él y estando desde afuera, eso es muy sabroso y no, esa no es la idea. Simplemente estamos haciendo una disección de lo que pasó y lo que pasó es que Al-Assad tiene sanciones o tenía sanciones que recibía mucha ayuda de Rusia, de Irán, pero también recibía muchos ataques de Estados Unidos y Turquía, estaba ayudando a los rebeldes y que al final lo que pasó fue que una cantidad de gente organizada fue la que avanzó y tomó el poder o hizo que Al-Assad saliera del país. Ahora, sin embargo, vemos algo muy particular en Siria y es que estas fuerzas rebeldes, como se les ha llamado, eran fuerzas o son fuerzas que además están armadas, o sea que son personas que tienen conocimiento, bueno, han estado vinculados directamente con grupos armados, incluso en algún momento se les vinculó con Al-Qaeda. Eso puede diferenciar a lo que pasa, por ejemplo, en la misma Venezuela, donde la oposición no está armada. Claro, es lo que quise tratar de decir cuando dije que tienes un país siria donde el régimen no tenía un control total del territorio y ahí donde no tenían control total, entonces tú tenías ejércitos armándose, gente entrenándose para ir a esta batalla y teniendo estas pico con ametralladoras .50 arriba, hay gente armada, hay gente que podía avanzar y enfrentarse. ¿De dónde venía parte de ese armamento? Bueno, de políticas anteriores de los Estados Unidos, de las ayudas que podían venir de Rusia, lo que ellos podían quitarle a otros soldados y cosas así, por decirlo, lo cierto es que se fueron organizando militarmente. ¿Por qué? Y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, Sergio, la guerra es la política por otros medios, decía Klaus Ebecki. O sea, cuando se agota la capacidad de resolver por la vía de la negociación, por la vía del acuerdo, por la vía del acuerdo. Cuando esas cosas se agotan, tú, los actores políticos, básicamente el actor político que tiene el control y que se pone más necio, está abriendo las puertas a la violencia, a que de alguna forma se le responda en el mismo término que ellos están aplicando. Y eso es, por supuesto, una cuestión muy grave que hay que alertar. En Venezuela, Maduro piensa que él tiene un control absoluto del territorio que por lo tanto él puede seguir utilizando las Fuerzas Armadas y todos estos grupos que él tiene para seguir sometiendo a la población, olvidándose de que está hablando de más de 25 millones de personas y que tener control de más de 25 millones de personas con 50 mil resulta, en términos generales, bastante difícil, por no decir imposible. Entonces, ibas de cerebro. No, es que estaba viendo que incluso estabas hablando de Maduro y ayer Maduro hacía referencia a lo ocurrido en Siria y comentaba que, bueno, advertía a la población de que no iba nunca a suceder algo similar en Siria. Y te quería preguntar, ¿crees tú que ante lo ocurrido en este país en Siria, porque definitivamente, pues sí, el régimen sirio quedó prácticamente solo, lo abandonó Irán, porque está ocupada en sus asuntos en el Medio Oriente, lo abandonó Rusia, ocupada con su asunto particular con Ucrania? ¿Pueden realmente tener temor los regímenes en Latinoamérica con lo que ha pasado en Siria ante esto que ya te comentaba, de esa ausencia, entre comillas, de Rusia y de Irán? Mira, el otro, hace unos meses me hicieron una entrevista, el entrevistador a quien tú también conoces, se alarmó todo cuando yo le dije que había que revisar lo que había pasado en Libia. Paso en Libia, bueno, una dictadura de 40 años, muy férrea, muy dura, la gente se empezó a organizar y a tener grupos armados, las potencias ayudaban, ayudaban dando armas a esos grupos y hubo un momento en que Francia e Italia deciden equilibrar la balanza, bombardeando las capacidades de Muammar Gaddafi. Y cuando esas capacidades se ven igualadas, entonces Muammar Gaddafi se ve obligado a huir y es ejecutado 48 horas más tarde. ¿Qué es lo que hay que ver en estos asuntos? Bueno, lo que hay que ver en estos asuntos es que tú no te puedes mantener en el poder por la vida de la fuerza por mucho tiempo si la gente está reclamando libertad. Ese es el caso venezolano, sobre todo después de que te robaste descaradamente unas elecciones que la gente está esperando el 10 de enero para que se resuelva esta situación. Yo diría que Maduro está en una situación bastante desequilibrada, sobre todo cuando sus capitostes alrededor de él no confían el uno con el otro. Padrino no confía en Cabello, Cabello no confía en los Rodríguez, los Rodríguez no confían en Padrino y Maduro es un poquito más alto que ellos, no tiene la capacidad que hubiese tenido Chávez, por ejemplo, de manejar ese tipo de situaciones bastante complejas. Entonces nosotros también estamos hablando de un régimen al que se le puede salir un hilito y alguien tirar de ese hilito y se viene todo eso abajo. ¿Quiénes dirían unos que tienen el poder para hacer eso? Bueno, evidentemente los militares. Un día Padrino se levanta con un dedo más de frente, que no sé si han dado cuenta que nada más tiene tres, miran lo que yo no he medido, y un día se levanta con un dedo más de frente y dice bueno, pero si yo resuelvo este problema voy a salir yo como el héroe de este asunto y nada, me voy tranquilo para donde me quiera ir. Eso puede pasar. ¿Dónde está eso que no puede pasar? ¿Quién hace el papel de Rusia y de ir a Venezuela? Cuba. Ahora, Cuba tiene una necesidad existencial de hacer esto porque lo poquito que le entra a Cuba, buena parte de lo poquito que le entra viene de Venezuela. El petróleo que recibe más el dinero que le puedan dar. Entonces para Cuba es una razón existencial y por eso es que yo siempre he mencionado que en cualquier negociación que se entre con el régimen que yo lo he clasificado, caracterizado como un régimen criminal, distinto de un régimen autoritario. Con los regímenes autoritarios tú puedes negociar porque los tipos tienen un sentido de Estado. Los regímenes criminales no tienen sentido de Estado, tienen sentido grupal, sentido mafioso, sentido de lo que nos beneficia a nosotros en detrimento de los demás. Si hubiese algún tipo de negociación habría que incluir a Cuba porque estamos en una situación similar a la de Cuito Canabale cuando se quería acabar con la guerra de Angola, hasta que no sentaron a Cuba en la mesa de negociación, no hubo solución en el asunto, recordando que en ese momento Cuba tenía en Angola, estamos hablando de principios de los 80, finales de los 70, más de 55.000 soldados en África, en Angola en particular. José Vicente, me imagino que, bueno yo sé que le haces seguimiento a lo que está pasando en Venezuela y el mundo González Urrutia ha insistido en que va a estar en Venezuela y que va a tomar posesión el 10 de enero. O por lo menos lo ha dicho en varias ocasiones, no sé de qué manera puede lograr hacerlo. Incluso ya ayer hablaba que Manuel Colón Amazado iba a ser parte de su equipo, bueno por supuesto es lógico, pero como su vicepresidente ejecutivo. Y hoy reiteró otra vez el mundo que efectivamente él tiene previsto tomar posesión. ¿Tú visualizas esto, José Vicente? ¿Visualizas una toma de posesión del mundo González Urrutia el 10 de enero? Mira, Sergio, si con la información que uno tiene lo es difícil, pero, y aquí siempre vienen los pero, la política tiene espacios desconocidos, espacios que están lejos de lo público, espacios donde suceden cosas que nadie ve. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros no sabemos qué nivel de negociación hay en este momento que pueda estar involucrando al mismo Maduro, que pueda estar involucrando a González Urrutia, que pueda haber un tipo de presión sucediendo que en la práctica al final el señor Maduro pueda decir, mire, este, yo me voy. Ahora, el nivel de compromiso que Maduro ha asumido con este fraude es tan grande que uno ve difícil que Maduro pueda salir del poder por las ruedas. Y entonces ahorita uno ve esta constelación que se está armando en Estados Unidos con Trump como el sol ahí en el asunto y unos planetas. Yo no soy astrología, estoy aquí tratando de... No, entiendo, entiendo. Claro, ves lo que pasa con Estados Unidos con la llegada de Trump, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que ocurrió con Siria, todo eso pudiera de alguna manera confluir. Claro, primero un impacto muy importante en una zona, además, que es crucial para los Estados Unidos. Y hay un elemento que la gente no está tomando en cuenta, quizás por lo novedoso, quizás por lo pequeñito, que es Guyana. Guyana ya suple el petróleo que Venezuela dejó de suplir a los Estados Unidos. Y Guyana tiene una capacidad de crecimiento petrolero muy importante para los Estados Unidos. Entonces tú vas a encontrar en Guyana, vas a encontrar por lo menos dos grandes potencias, vas a encontrar a Estados Unidos sacando petróleo, instalándose en algunas cuestiones, y a China. Entonces tú tienes ahí dos potencias que van a estar interesadas en que Venezuela no se convierta en una especie de Siria, donde empiecen a crearse regiones donde en cada una de esas regiones tú tengas grupos armados, y esos grupos armados intenten, por la fuerza, ir tomando el poder. Eso sería verdaderamente muy peligroso. ¿Está eso en la capacidad de entendimiento de Maduro? Yo creo que no. Yo siempre he considerado que Maduro es un tipo con una limitación mental muy grande. Todo el mundo me dice que no, que el tipo es muy inteligente, que es brillante, y yo siempre les digo, no confundan ausencia de escrúpulos con inteligencia. Cuando la gente no tiene escrúpulos, hace lo que un inteligente no haría, pero no lo hace por inteligencia, lo hace simplemente porque no tiene límites morales. Entonces se atreve a cualquier cosa. Y va y mete preso a una niñita de 16 años, y va y mete preso a un muchacho de 14, y se le muere la gente en las cárceles porque era gente que necesitaba atención médica, que no le dieron, y el tipo no se le agua el otro. Ese es el verdadero peligro de Maduro, un tipo con una mentalidad criminal que dirige un régimen criminal. Y en esto, Sergio, tenemos que ser muy puntuales. No es lo mismo un régimen criminal que un régimen autoritario. Con un régimen autoritario tú puedes negociar porque tienen cierto sentido de institución, de Estado. No es un régimen criminal, no. Y tú lo viste en la negociación más reciente, que fue la de Barbados, donde los tipos básicamente imprimieron el acuerdo de Barbados en perspectiva. No diremos el uso que le dieron para no ser escatalógico a esta hora de la mañana, pero en todo caso estamos en una situación donde lo que tenemos al frente no es una clase política, es una clase criminal involucrada en asesinatos, desapariciones forzadas, narcotráfico, exportación de armas, tráfico de personas. Eso no lo estoy diciendo yo. Tú lo revisas. Los informes dicen eso, incluso las propias investigaciones que han hecho las ONGs y organizaciones de derechos humanos. Hay demanda en los Estados Unidos, la demanda donde está metido el señor Carabajal es una demanda por tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas. Y esa demanda involucra directamente al señor Nicolás Maduro y al señor Diosado Cabello. Entonces, si nosotros no caracterizamos adecuadamente esto, entonces me escribió un periodista de Brasil y me habla del presidente Maduro. Y yo le pregunto que cuál es el presidente Maduro. Entonces, ahí entramos como que en una especie de impase. Porque usted es presidente, para mí no. Para usted dirige una dictadura, para mí dirige una mafia. Y entonces, esa caracterización es la que yo creo que puede ayudar a que el mundo entienda y no salga el señor Lula da Silva, que espero que se recupere de su afección, a decir que Maduro no ha entregado pruebas, pero que la oposición tampoco. O sea, semejante es soquetada, no sé, la única que uno pueda entender ahí es que, bueno, esa, o sea, ese compinchería, si me perdonan la palabra, entre los dos nos lleva a aceptar este tipo de situación que para nosotros no es un problema. Han permitido que esto ocurra. Pues, tanto Petro como Lula han permitido que esto ocurra, al no reconocer lo que está a la vista, ¿no? Es absurdo. Bueno, porque para ellos la ideología está por encima de las cosas. Pero, ¿qué ideología? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué ideología? Es que es totalmente distinta la ideología de uno a otro. Claro, pero acuérdate, como tú eres muy joven, Sergio, tú no te acuerdas, en 1998 el primero que se apareció en la viñeta a pasar de raqueta a Chávez fue Lula da Silva, que todavía no era presidente, era candidato presidencial. Y ahí empezó esa generación de flujo de recursos de Chávez hacia una construcción de una nueva clase política en Latinoamérica que ayudó a encumbrar a Chávez como una especie de líder regional y ellos ven en eso como una especie de favor de una cosa que ellos le deben a Venezuela, en particular al régimen. Entonces, tú ves al vicecanciller de Colombia hablando y, bueno, cantinfla. Totalmente, totalmente. Pues, perdón de cantinfla, es un tipo serio. Para concluir, José Vicente, conversamos, amigas y amigos, con José Vicente Carrasquero, profesor universitario, hoy día exiliado. Y, ¿no estás ejerciendo o no, José Vicente, no? Estoy dando clase aquí, sí. Ah, ok, 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 ok. No, 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 qué bien. José Vicente, efectivamente, este panorama hacia el 10 de enero. Queda un mes, queda un solo mes. Es un mes en el que muchas cosas pueden pasar. Estas declaraciones de Edmundo González son para darle esperanza a la población porque pueden caerse esas esperanzas. Bueno, evidentemente, un reto que tiene todo líder por delante, se dijo, es mantener las expectativas de su gente, sobre todo cuando está hablando del 70% de los votantes, más, porque no hemos, ese ejercicio tampoco lo hemos hecho, no hemos sumado la gente que estamos en el exterior. Que no pudimos votar. Que no pudimos votar. Entonces, eso llega fácilmente a 11, 12 millones de personas que están en contra de un régimen criminal que cada vez tiene menos apoyo popular. Entonces, él tiene que mantener eso. Pero nuevamente, y en esto quiero insistir porque es importante, hay conversaciones que se dan en sitios que uno no sabe. Y son así porque tú tienes que lograr que las conversaciones avancen. Y cuando tú haces conversaciones cerca de los micrófonos, entonces empieza a salir un ruido ahí. Por supuesto. Y no pueden decir nada más. Exactamente. Entonces, eso hay que entenderlo. Una vez alguien me, cuando yo estaba en la campaña de Manuel Rosales, me interpelaron públicamente y me dijeron que yo tenía que obligatoriamente decir, yo dije, bueno, donde usted estudió política, a lo mejor sí, donde yo la estudié, no. Las estrategias son... ¿Te estás obligado a decir? Las estrategias, lo que estábamos haciendo y tal, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque las estrategias son eso, son eso. Estrategias. Efectivamente. Nadie publica su estrategia. Es como la fuente a los periodistas. Pues mira, yo no digo nada, que en mi fuente no se dice, tal cual, es lo mismo. Bueno, qué bueno que estás de acuerdo conmigo en eso. Pero en todo caso, es que ese espacio que no vemos nos lleva simplemente a la especulación. A decir, bueno, hay un espacio donde está sucediendo esto, donde debe estar involucrado evidentemente Estados Unidos, donde seguramente está Noruega como garante del asunto, donde Noruega usa a Cuba como pivote para enterarse de lo que se puede enterar, de lo que no se puede enterar. Pero en todo caso, te voy a decir algo serio antes de que nos vayamos, que para mí es muy grave. Y es que la comunidad internacional no está enterada de lo que pasó en Venezuela. La comunidad internacional no tiene suficiente conocimiento para evaluar la magnitud del desastre, del robo brutal, que cometió Nicolás Maduro el 29 de julio de la madrugada en Venezuela. Y esto sí lo he podido comprobar personalmente. José Vicente, muchas gracias por tu tiempo, por haber atendido esta invitación. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Vale. Gracias, Sergio. Buen día. Igualmente. Gracias.